las elecciones de Venezuela, donde el actual jefe de Estado, por decirlo de alguna manera, Nicolás Maduro, está a punto de ser denunciado finalmente por la oposición. Y digo esto no porque me quiera sumar alegremente a esos denunciados que se hacen cada vez que en Venezuela hay unas elecciones con posibilidades reales o no de sacar al régimen de Maduro, sino porque han acontecido en esta ocasión sucesos distintos que enmarcan y encarreglan todo para la salida de Maduro del poder. Por un lado, tenemos no solamente las reacciones del régimen de no entrar a exmandatarios al territorio bolivarense para ser una especie de testigos del proceso electoral actual y la expulsión de otros. No, no. Sino más bien que aparte del poco apoyo popular que está teniendo el régimen, vemos cómo Maduro ha cambiado su discurso sorpresivamente. Hace algunos meses Maduro seguía diciendo que los Estados Unidos era la parra, que era el infierno sobre la tierra, que el imperio yanqui era lo peor que le podía pasar al mundo. Entonces recordarán que hace unos años, dos o tres años, se llegó una especie de amnistía entre Venezuela y los Estados Unidos, por lo cual flexibilizaron el bloqueo que tiene Venezuela. Nicolás Maduro traicionó ese acuerdo donde lo único que le solicitaban los Estados Unidos para aliviar el bloqueo a Venezuela era que llamara a elecciones libres, a lo que Maduro hizo de las suyas, que saben cómo es, pensando que esta flexibilización que hiciera el régimen lo iba a capitalizar económicamente, iba a elevar su propiedad de alguna manera y pudiera reiniciar el ciclo de mantenerse en el poder por dos periodos más o un periodo más por lo menos. Maduro no contó nunca con que la oposición se iba a articular, se iba a unificar y que iba a haber un criterio permanente de sacarlo del poder, por lo cual ahora Maduro ha retomado la iniciativa de repactar con los Estados Unidos. Y lo vemos como trata de alguna manera, según él, estratégica o elegante, de alabar a los Estados Unidos. Miren cómo reprochó el atentado contra Trump. Y aparte de eso, bendijo al pueblo americano, norteamericano, que no debe doblegarse y sentir eso, que es un pueblo bueno y tal. Ahí vemos a un Maduro coqueteando con los yanquis. Pero ¿con qué fin? Con el fin, evidentemente, de negociar su salida del poder, eventualmente. Como ha trascendido que pierde apoyo popular, inclusive para hacer el bulto, las calles, de que tiene apoyo el régimen de las personas, tenemos las otras dificultades de que los testigos, de que los venezolanos han ido en manada a votar, están gastando un dineral en pasaje, en transporte, en estadía, solamente para ir a votar, porque sabían ya de antemano que le iban a poner difícil el tema del voto en el exterior. Del 100% de los venezolanos que han emigrado a otros países, huyendo del régimen, apenas un 5% pudieron incluirse para votar. Ustedes saben que eso es una estrategia de boicot del régimen, porque si una persona, evidentemente, se va de su país, es porque no apoya al gobierno que está, el régimen que está en ese momento. Eso es 100% seguro y por eso Maduro ha optado por ese tipo de estrategia. Ahora bien, ¿por qué yo digo que está negociando su salida del poder? Aparte de todo esto que les he compartido, de que Maduro está coqueteando con los Estados Unidos, ustedes saben que la política estadounidense en contra del narcotráfico no es algo de juego, no es algo que se preste para interpretaciones o para negociaciones. Los Estados Unidos son radicales con el tema del control del narcotráfico. Y Maduro está señalado como un jefe del narcoestado. Y no solamente del narcoestado, sino del narcotráfico directo, porque Venezuela, producto de las dificultades económicas que ha tenido, se ha convertido en un medio para que este flagelo llegue a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos lo han colocado como uno de los jefes más importantes de carteles al propio Nicolás Maduro. Inclusive tiene, si ustedes buscan la página de la DEA, tiene preso la captura de Nicolás Maduro en 15 millones de dólares como narcotraficante. Por lo que la salida de Maduro de Venezuela y evidentemente tratar de irse como asilado político de los Estados Unidos no es una opción, porque iría apresado. Ahora bien, si él, para garantizar que va a ceder el control de Venezuela y que va a salir y va a llevar unas elecciones democráticas, los Estados Unidos pudieran estar negociando con él un proceso abreviado, un encarcelamiento, quizás no de 15, 20 o 50 años, como merita con los Estados Unidos, o hasta cadena perpetua por narcotráfico, sino algo simbólico, 10, 15 años, 20 años, si uno pudiera a mitad de tiempo salir, si da información de otros cárteles o de otros jefes del crimen organizado en ese país a los Estados Unidos. Entonces, si usted evalúa lo que está haciendo Maduro actualmente desde Venezuela, coqueteando con los Estados Unidos, llamándole pueblo bueno, pueblo decente, permitiendo que se realicen las elecciones independientemente de las manipulaciones que está haciendo, que no ha sido tan radical como anteriormente, está de alguna manera diciendo a los Estados Unidos que sí va a cumplir en esta ocasión con ese acuerdo que se hiciera por allá por 2022 de llevar a unas elecciones democráticas irreales en Venezuela. Ahora bien, Machado, y por eso Maduro estaba renuente a que ella tuviera la posibilidad de ser candidata, cometió el error de decir públicamente y de hacerle entender al régimen que Maduro no se iba a salir con la suya, sino que iba a ser apresado y procesado legalmente en Venezuela para que respondiera por su opinión. Si bien es cierto que esto sería lo correcto, lo hable, lo que todo el mundo desea, tácticamente es un error, es un error político, porque usted está radicalizando el régimen para que no floje de alguna manera, para que de ninguna manera ceda ni siquiera un píxel de espacio o un centímetro de distancia para que usted pueda desprenderse de ese régimen negativo y nefasto para Venezuela. Entonces usted tiene que asegurarle lo contrario al régimen. Tácticamente, bueno, ya con tanto tiempo y con todo lo mal que ha pasado, lo menos malo es congresada con la suya, por lo menos si te vas del poder. Si tú te comprometes a unas elecciones abiertas, democráticas, y a ceder el poder si pierdes, tranquilo que yo no te voy a perseguir, sino que te voy a dar tu tiempo para que negocie con los Estados Unidos y de acuerdo al pacto que tú logres allá, entonces aquí empezaremos a procesar a algunos de tus secuaces, a los de segundo nivel, hacia abajo, asegurarle de alguna manera, estratégicamente, ¿no? Impunidad a Maduro y a su equipo más cercano, de dado y compañía, para que de alguna manera pudieran facilitar la transición. Eso que ha sido lo correcto. Pero María Corina no vio eso como algo estratégico, sino que prefirió ahondar en el rechazo de la población que no quiera el régimen, señalando y amenazando que iba a procesar y a trancar a Maduro. Eso radicalizó más a Maduro. Ahora el tiempo le juega a su favor porque aunque no puede ser ella la candidata por hacer algo que acabo de explicarles. Se está capitalizando a través del mundo, una persona altamente desconocida en términos generales y cuantitativos en Venezuela, aunque se sabe que es un político diplomático venezolano, en el mundo de la diplomacia y político se conoce, pero a nivel popular no era tan conocido. María sí. Entonces ella se ha convertido en la voz, en el rostro, la jefa de campaña de este señor y básicamente le está regalando la presidencia. Se le había cuestionado a este señor cuál sería la participación de María Corina Machado en su eventual gobierno. Y bueno, pudiera tener una posición importante, pudiera, no caballero, ya es la líder, ya es la presidenta oficiosa en una eventual victoria suya del mundo. Entonces hay que ser un poquito más, no diría más inteligente, sino más honesto a la hora de, porque ahora viene una situación histórica de darse el cambio y Maduro perder las elecciones y ganar el mundo de las elecciones. Hay que ver que este señor va a asumir su rol de convertirse en el gobierno de transición de un régimen autoritario cuasi dictador como el de Maduro, para mi dictador, a un proceso de recuperación de institucionalidad donde el pueblo pueda ir a elecciones y dentro de cinco o seis años volver a elecciones y cambiar de mandatario, en lo que Venezuela se recupera y se oxigena otra vez con elecciones abiertas democráticas y con diferencias ideológicas donde puedan llevarse propuestas de gobierno, propuestas políticas de candidatos y no simplemente que se limite a una batalla electoral con el único fin de deshacerse de un régimen, de un gobierno, de unos gobernantes que están destruyendo, se están comiendo a un país tan rico y tan vasto como lo es Venezuela. Hasta aquí con mi comentario, los invito a darle me gusta, comentar, compartirlo, sobre todo suscríbase, suscríbase y active la campana de notificaciones para que el contenido le llegue automáticamente. Yo lo comparto. Gracias por ver el video.